Música Preséntese un poco Bueno, mi nombre es Sandy, soy la directora de la Casa de Cultura de Cayo Granma Casa Extensión Cultural Aurora Ochoa Romaguera Estamos celebrando en estos momentos el Festival de la Jaiba, Carijay Un evento que es un evento muy competitivo, un evento tradicional de la comunidad del litoral santiaguero, donde existen una serie de competencias que se vinculan todos los sectores etarios los niños, adultos, adultos mayores y los propios adultos donde hacemos competencia de natación, competencia de la jaiba más grande, la jaiba más pequeña la mayor cantidad de jaiba capturada en un momento determinado en días alternos al festival A ver, un paréntesis, para los que no sabemos lo que es una jaiba, ¿qué es una jaiba? Bueno, la jaiba es un crustáceo que vive en el mar, es marino, que es un crustáceo que puede ser comestible puede ser para curar enfermedades también, es un crustáceo que vive en el litoral, vive en lo que es las aguas marinas Bueno, seguro que lo conoceremos pero con otro nombre, que es un cangrejo grande Es una jaiba, es parecido al cangrejo pero más pequeño Bueno, ya lo veremos luego Entonces, le decía que hacíamos varias competencias, entre ellas la de la mayor cantidad de jaiba el que coja la mayor cantidad de jaiba se premia ¿Durante cuánto tiempo? Durante tres días, del 21 al 24 hacemos esas competencias y luego entonces premiamos hacemos un día de premiaciones, hacemos también la competencia de la jaiba más pequeña que esa jaiba más pequeña se captura viva y luego se devuelve a su medio y hacemos la captura de la jaiba más grande también, que la medimos de muela a muela y el carapacho, que es el ancho de la jaiba También hacemos la competencia de la comida tradicional criolla todo elaborado con producto del mar, pero debe de estar incluido la jaiba No puede haber otra cosa que no sea la jaiba, porque es el festival de la jaiba También hacemos otras competencias, por ejemplo, con los niños se hace concurso de dibujo, de pintura Tenemos una competencia muy bonita, que es el objeto curioso de la flor y la fauna que yo les voy a mostrar ahí lo que tenemos en este año que está aquí en la sala, para que ustedes cojan la muestra también de ese objeto curioso que casi siempre son niños y los niños van a la orilla del mar, van para la tierra y cogen lo que ellos les agrade y con su imaginación ellos le ponen su nombre o sea, que ellos cogen una ramita y dicen que es una araña y para nosotros es una araña, porque es lo que el niño cogió en ese momento Ese es el objeto curioso de él Hacemos una competencia, cogemos el primero, segundo y tercer lugar y se premia Pero también hacemos otra competencia, que es la competencia de pintura Le damos un tema en específico, este año el tema es el carijay y ellos hacen los dibujos de acuerdo a lo que nosotros, el tema que le damos pero todo relacionado con la jaiba principalmente hacen barcos, niños pescando, niños comiéndose la jaiba capturando la jaiba y entonces es una serie de actividades que van encaminadas a conservar la tradición y conservar nuestro medio, que es el medio del litoral ¿El nombre de carijay? Cari, que significa caribe y jaiba por el crustáceo, carijay Y en estos días, aparte de la competición, hay conciertos, hay actuaciones, bailes Bueno, si comenzamos hoy con un espacio teórico Un espacio teórico, mis tradiciones y el mar que ahí se muestran experiencias de lo que tenemos aquí en el territorio experiencias de trabajos de investigación relacionados con la historia, la tradición del litoral y de nuestro territorio, nuestra bahía También hacemos presentación de unidades artísticas aficionados que invitamos de otras casas de cultura porque cada año invitamos una casa de cultura diferente ¿El concurso cuándo se hace? ¿Mañana también? La premiación del concurso se hace mañana El concurso de la comida tradicional se presentan los platos en horas de la mañana ¿Mañana? Mañana Y ahí mismo se premia Y entonces las otras competencias ya tenemos los resultados y los damos a conocer Bueno, muchas gracias ¡Gracias! 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 No te vas a perder nada Si coges más Sí No te vas a perder nada ¡Gracias! 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 ¡Oiga! ¡Eso allá! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Nada eso! ¡No se ve! ¡Tú te alojos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esto sabe o qué es? ¡La mano que viene a este! ¡Esto es pisado! ¡Mira ahí por otro se va! ¡Ay mamá! ¡Están descarados los perrositos! ¡Mamá! ¡Gracias! 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 Con tu diente de oro me engaña Marieta por un trabajo Me cobraste cuatro reales Mi vida es muy cadera Yo puse los materiales Con tu diente de oro me engaña A mí me gusta que baile Marieta Marieta a mí me pidió Tres pesos con disimulo Marieta a mí me pidió Tres pesos con disimulo Y yo que me pagaba Con el tiempo y sin apuro A mí me gusta que baile Marieta Esta niña me gusta Marieta A mí me gusta que baile Marieta Y esta me llena fría A mí me gusta que baile Marieta Y este diente de oro me engaña A mí me gusta que baile Marieta Y esta me llena fría A mí me gusta que baile Marieta Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidar Pide cariño Pide cariño Pide ternura Si te convienes No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntan todos Que como fue Que como fue Si antes de amar Debe tenerte en ver Dar por un querer Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay En fin En fin Yo Para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Pero mucho Corazón De mi pasado Preguntan todos Que como fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay En ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón No necesito Música Gracias. Muchos brazos. Enhorabuena, Zamora. Amorando dolores y condenas, vivir entre miserias. Dios te diera mi bien por tus amores. Hasta la sangre que hierve en mis arterias. hasta la sangre que hierve en mis arterias. Si el amor hace sentir colores, y volver a vivir entre miserias, yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Hasta la sangre que hierve en mis arterias, y el surtidor de mis ticos pesares, que hace al hombre arrastrar largas cadenas, yo te juro arrastrarla con los mares, infinito y negro donde me esperas, infinito y negro donde me esperas. Gracias. Vámonos con Europa. Vámonos con Europa. Vámonos con Europa. Ebre alaka Katsuká, donde nunca se aun. Vámonos con Europa. Máboa, que es de su amor y su amor A ti se cae, que se ruega Aderá amanecer A ti se cae, que se ruega Su alma, su vida y su ser Entre mujeres, viviros En cada edad perdición Nunca sabrá lo que tiene Y aprobará su lugar Yo hice sufrir a mi madre Por un largo tiempo sin fin Y vivo a mi madre Por culpa de mi maldad Oh madre, dile a tus hijos Y no hagan lo que dice Dios El dinero con todo No, no, perdón Por culpa de la siente sol Da siente sol Da siente sol Da siente sol Cómo fue, no sé decirte, cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré, fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un panacea llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar, no llegaba más. No sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fueron tus ojos o tu boca. Fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más, no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Gracias. 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 Gracias.